Hasta la década de 1960, los delitos que se registraban en Grecia se referían principalmente a casos individuales y focalizados que por lo general tenían que ver con un ajuste de cuentas, por un tema inmobiliario o por una simple cuestión de honor. Amantes engañados que mataban a su pareja, algunas madres maltratando a sus suegros y en general casos de perpetradores que tenían una actividad delictiva aislada sin ningún seguimiento. Los casos de asesinos en serie aparecieron más tarde en Grecia y son bastante limitados. La mayoría de los asesinos en serie griegos aparecieron y actuaron en los años 90, pero el primer caso de una serie de asesinatos en Grecia ocurrió en 1969 y los primeros en abrir este capítulo en los archivos policiales griegos ni siquiera fueron griegos. Los primeros asesinos en serie que actuaron en Grecia fueron alemanes. Hermann Daft y Hans Wilhelm Basenauer, de 32 años ambos, llegaron a Grecia haciéndose pasar por turistas en marzo de 1969 y en un plazo de 40 días los dos criminales a sangre fría mataron a seis personas. Fueron conocidos como gracias en movimiento, fueron arrestados, condenados a muerte y ejecutados. Estaban poseídos por la arrogancia y la audacia considerando que Grecia era un país subdesarrollado del tercer mundo y que la policía no sería capaz de localizarlos y arrestarlos. Los expertos que delinearon su perfil criminal los describieron como asesinos despiadados que mataban sin razón y hasta con exigua recompensa, pues el botín total de los robos que cometieron ascendió a tan solo 35.850 drachmas. Sus crímenes, además de ser crímenes de terror, eran como matar por matar, como si no les interesara la vida humana. Ambos nacieron en Frankfurt en 1938. Basenauer era el pequeño burgués de siempre, fontanero de profesión, casado, con tres hijos y antecedentes penales blancos hasta que conoció a Daft. De los hechos se concluye que era un indefenso y fiel seguidor de Daft. Parecía un hombre que había entrado en un deterioro psicológico debido a los problemas que enfrentaba en su matrimonio. Incluso había llegado a abrazar las ideas del nazismo. Daft, por otro lado, fue una historia completamente diferente. Tenía las características de un líder, pero era despiadado y cínico. Ha estado involucrado con la ley desde la adolescencia, habiendo estado involucrado en varias bandas juveniles y haber utilizado a un interno reformista. A la edad de 21 años se unió a la legión extranjera y sirvió durante 36 meses en Argelia. Cuando lo desmovilizaron, volvió a su antiguo cautiverio y se dedicó a robar. Según la policía, Hermann era el cerebro del dúo criminal y Hans lo seguía sin quedarse atrás en habilidades delictivas. Los dos criminales alemanes llegaron a Grecia el 17 de febrero de 1969. Basenauer era guapo y conoció a la hija de 18 años de un amigo sastre a quien se presentó como un representante de una compañía farmacéutica acomodada. Esta fue la vitrina que utilizaron en sus tertulias en Grecia. Mostraban al exterior la impresión de gente acomodada y respetable, imagen que reforzaron al permanecer en Asteras de Buliakmeni. Inicialmente permanecieron en Grecia diez días y regresaron a Alemania para arreglar los asuntos pendientes que tenían en su tierra natal. El 1 de marzo de 1969 regresaron a Grecia un lujoso automóvil Mercedes que disponía Daft, trayendo consigo un pequeño arsenal compuesto por cuchillos, carabinas y herramientas de hurto, aprovechando el rudimentario control que ejercía entonces la aduana. Durante su segunda estancia en Atenas se alojaron en hoteles de lujo y se entregaron a una vida de diversión frenética, tejiendo la reputación de ricos bonviviers, gente de buena compañía. Pero como todo esto era una cortina de humo, su forma de vida pronto los llevó a pasar a puros económicos y luego se entregaron a lo único que sabían hacer bien, los robos. El 6 de marzo, Hans y Hermann roban un automóvil en el aeropuerto de Linico y salen por la carretera nacional Atenas-Lamia en dirección a Tebas. Temprano en la mañana paran en una gasolinera y le piden al propietario, Nikos Canaris de 35 años, que llene el tanque del coche. También había un soldado de 22 años, Constantino Skulis, que buscaba a alguien haciendo autostop para llevarlo a su campamento, el centro de entrenamiento de artillería de Tebas. Cuando el tanque estuvo lleno, los alemanes llevaron a los dos hombres a la tienda, los amenazaron con un arma y les exigieron el dinero en efectivo. Sin esperar realmente ninguna reacción, les dispararon a ambos a sangre fría y los mataron. Recaudaron 12.000 dracmas y estaban listos para partir cuando, de repente, apareció otro hombre frente al lugar, Anastasios Gitsinis, de 34 años. Gitsinis era un empleado que dormía en un cuarto trasero de la gasolinera y, al escuchar los disparos, salió a ver qué había pasado. Recibió dos disparos en la espalda con el arma de Hans, seguidos de dos cuchilladas de Herman, el cual también apuñaló a las otras dos víctimas varias veces para asegurarse de que estaban muertas. Gitsinis fingió estar muerto hasta que se fueron los agresores y luego intentó llamar a la policía sin éxito. Haciendo acopio de fuerzas, se arrastró hasta la carretera, donde finalmente un camionero se detuvo, lo auxilió metiéndolo en la cabina del camión y lo llevó rápidamente a un hospital. Afortunadamente para Gitsinis, sus heridas no fueron fatales y sobrevivió, siendo la única víctima sobreviviente de los dos criminales. Unos días después del primer doble asesinato, el 13 de marzo, el dúo Hans y Herman se desplazan hasta Boula, en Ática, y se detuvieron frente a la villa del adinerado corredor de bolsa griego estadounidense Pantelis Atinaios, de 50 años. Se dedicaron a vigilar sus movimientos hasta que lo vieron salir de la villa y aprovecharon el momento para entrar en su casa rompiendo una ventana. Al no poder encontrar dinero dentro de la casa, decidieron comer y beber normalmente mientras esperaban el regreso del empresario. El ateniense regresó poco después de la medianoche. Apenas entró a su casa, los dos delincuentes lo llevaron al baño, a punta de pistola, donde lo mataron golpeándolo en la cabeza con un bate. Por supuesto, fue decisión consciente de los criminales usar otro método de asesinato esta vez para que la policía no pudiera vincularlos con el asesinato en Tebas. Se llevaron alrededor de 11.000 dragmas y 300 dólares que encontraron en los bolsillos del empresario, así como un costoso anillo y las llaves de su auto de lujo con el que se dieron a la fuga hasta donde habían dejado el suyo. Después del segundo asesinato en tan poco tiempo, las fuerzas de seguridad del país habían dado la voz de alarma y buscaban frenéticamente a los alborotadores. Probablemente por ello, la pareja de asesinos alemanes decidieron detener sus actividades delictivas por unos días e incluso se fueron por un tiempo a Frankfurt, donde vendieron el anillo de la que hasta entonces era su última víctima. El 7 de abril, en la noche del lunes santo, los dos delincuentes llegaron a la zona del Hotel Hilton, donde dejaron su auto y se subieron a un taxi. El conductor desprevenido y desafortunado era Johannes Frackiadakis, de 34 años. Lo llevaron a una zona desierta en Caburi, Ática, donde lo obligaron a bajarse del automóvil. Primero lo apuñalaron violentamente por la espalda y luego le dieron el tiro de Gracie. Acto seguido, escondieron el cadáver entre los arbustos y se fueron, por supuesto llevándose sus ganancias, que fueron alrededor de 400 dracmas. Tomaron el taxi de regreso al hotel, donde volvieron a subirse a su auto y desaparecieron. El examen forense unos días después mostró que los perpetradores habían cortado ambas aortas de la víctima. La noche del miércoles santo, del 9 al 10 de abril, y sin perder mucho tiempo, los verdugos alemanes procedieron a cometer su siguiente homicidio. Llegaron a una gasolinera en la carretera nacional Atenas-Lamia, en el área de Malacasa, donde trabajaba Ioannis Sutsanis, de 42 años. Tras llevarse los 3.850 dracmas que encontraron en la caja registradora de la gasolinera, obligaron al desafortunado empleado a seguirlos hasta un bosque cercano. Allí lo mataron a sangre fría asestándole 14 puñaladas. Más tarde, revelaron a la policía, en su estilo completamente cínico, que la víctima les estaba rogando con lágrimas en los ojos que lo dejaran vivir, porque era padre de un niño pequeño. La guinda del pastel de este quinto asesinato fue la impactante revelación del médico forense sobre las heridas del finado. En cada puñalada, los inescrupulosos perpetradores introducían el cuchillo hasta el mango en el cuerpo de la víctima e incluso lo giraban con furia y con saña para causarle aún más dolor. Los brutales asesinatos habían alarmado a todo el país y las autoridades estaban vigilando la carretera nacional para encontrar a los maníacos criminales. El 11 de abril, y sin perder tiempo, porque ya eran sabedores de que estaban siendo buscados, los dos asesinos se dirigieron a Patras la noche del Viernes Santo para buscar a una nueva víctima. En el camino, un BMW de lujo con matrícula alemana los adelantó y decidieron seguirlo. Urdieron un plan y más adelante, tras adelantar al BMW, fingieron que había un problema con su auto y pidieron ayuda. El conductor del BMW se detuvo para ayudarlos. El hombre desprevenido que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado era George Papagiorgio, un costurero de 40 años. Estaba trabajando en Alemania y había venido con su familia a Grecia para pasar la Semana Santa. Hans y Germán, inicialmente, fueron muy amables con él y le pidieron que echara un vistazo al motor de su coche. Tan pronto como el hombre se agachó para ver qué le pasaba el Mercedes de los delincuentes, Germán lo mató en el acto, disparándole dos veces en el cuello. Luego sacaron alrededor de 500 dragmas y 100 marcos de sus bolsillos y cargaron el cuerpo en el maletero. Condujeron su Mercedes y el otro BMW de la víctima de regreso a Atenas. Tras descargar el cuerpo en algún punto de la carretera, Hans y Germán llegaron a Haidari, donde aparcaron su Mercedes y se marcharon al coche robado. Esta vez, sin embargo, no fueron tan cuidadosos. Había manchas de sangre en el Mercedes que habían olvidado el limpiar. En la mañana del sábado santo, 12 de abril, la maestra María Tamburaki salió de su casa y se percató de la presencia de un auto desconocido. Al ver los restos de sangre, inmediatamente alertó a la policía. La policía preparó rápidamente una emboscada en el lugar y no pasó mucho tiempo antes de que los delincuentes alemanes fueran atrapados sin fraganti cuando regresaban con el BMW robado para recuperar su automóvil. El 16 de abril terminó el espectáculo de terror. Ahora, en manos de la policía y de la junta de coroneles que entonces gobernaba Grecia, los criminales confesaron en detalle sus crímenes. También revelaron que planeaban robar al orfebre central de Atenas la noche de la resurrección para luego abandonar el país y continuar sus actividades delictivas en Estambul y Madrid. La forma en que operaban en sus actos delictivos era típica. Engañaban a sus víctimas acercándose a ellas con algún pretexto inocente y con aparente cortesía y luego las mataban con la violencia, el método y la falta de vacilación característicos. El hecho de que fueran extranjeros y no tuvieran un registro en Grecia para ser reconocidos, hacía que actuaran con absoluta inmunidad y eliminaran sin control a quien estuvieran enfrente. Según las fuentes, habían alquilado un semisótano en Kolonaki con una renta de 3.000 dragmas y el dinero que recaudaban de sus robos lo derrochaban en ocio y prostitución. Aparte del factor obvio de pasar un buen rato con el dinero rápido y el placer asesino que presentaban, Germán y Hans nunca revelaron los motivos más profundos de sus acciones. Su juicio comenzó el 21 de julio de 1969 y duró tres días. Ningún abogado quiso defenderlos y el tribunal designó cuatro abogados para las diligencias del proceso. Durante la audiencia también se reveló que los dos delincuentes tenían una relación homosexual entre ellos. Según las fuentes, Germán parece haberle dicho a Hans que los criminales no deberían ir con mujeres, por eso Hitler perdió la guerra. Con evidente hipocresía, intentaron mostrar remordimiento y pedir perdón a la corte, pero al parecer nadie le escribió. En Grecia, en ese momento, la pena de muerte todavía estaba en vigor y con la junta de coroneles en el poder, parecía evidente que los asesinos en serie en el país no podían escapar de ella fácilmente. En el momento de la ejecución, Germán Daft no aceptó que le tapara los ojos y con frialdad e inexpresividad dijo hola en griego. Hans Basenauer, por otro lado, lloró desconsoladamente. El primero fue ejecutado en Corfu y el segundo en China, en las prisiones en las que habían sido retenidos hasta su ejecución. Los dos feroces criminales de Alemania, las bestias del norte, como se les llamaba, pasaron a la historia negra de Grecia por abrir el capítulo de los asesinos en serie en el país donde hasta ese momento nunca habían actuado. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.